La verdad que, a ver, el deseo obviamente era ganar los tres puntos en casa, pero nos enfrentamos a un rival súper complicado, muy competitivo, y bueno, creo que el equipo estuvo a la altura de las circunstancias, nos quedamos con esa sensación otra vez de, igual que con Zacachipa, de que podríamos haber logrado la victoria, fuimos el equipo que más situaciones tuvo, las más claras y demás, así que, bueno, nada, creo que seguimos subiendo escalones, buscando la idea, y bueno, que el equipo sea protagonista de esta manera, jugando con valentía, así que creo que fue un partido bueno en líneas generales, nos quedamos obviamente con la disconformidad de no haber logrado los tres puntos. ¿Crees que lo único que falta es el gol? Porque se vio en estos dos partidos un equipo agresivo que intente ir para adelante, generar situaciones y que capaz que lo único que le estaría faltando es poder convertir, terminar en la última línea. Sí, creo que el gol es una consecuencia colectiva de diferentes alternativas de ataque, el equipo propone, quizás hoy no tuvimos tantas, pero bueno, realmente las dos o tres que tuvimos claras, o fallamos en los metros finales, o en el golpe frontal, en el palo, nada, hay que seguir trabajando, no tampoco recaer sobre los definidores, porque tenemos distintas alternativas para poder convertir, pero bueno, en línea general yo creo que el equipo va mostrando un nivel mejor. Creo que el equipo...